Hola a todos. Es grandioso estar de vuelta con ustedes. Primero, quiero decir que estoy muy orgullosa de nuestro personal por todo lo que se han esforzado por el bien de los estudiantes. Sigamos ayudando a desarrollar una generación y esforcémonos por lograr la excelencia todos los días en las escuelas de la ciudad de Baltimore. Esta semana tuve la oportunidad de visitar la Academia STEM Blueford Drew Jameson, campus occidental. Quiero agradecerle a la directora Wilson y a su excelente equipo. Pude celebrar con todos los jóvenes que tenían asistencia perfecta durante las primeras seis a ocho semanas escolares. Fue grandioso poder felicitar a todos en persona y unirme al equipo de Blueford Jameson y poder felicitar a los muchachos que asisten a la escuela y que están verdaderamente comprometidos con su propio aprendizaje. También quiero felicitar a nuestro ex maestro del año, Kier Botts, quien representó a las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore en la conferencia de investigación educativa de este año. Es una conferencia que organizan los docentes y que realmente se enfoca en los resultados según lo que dice la investigación. Es una conferencia en la que me dieron la oportunidad de ser la oradora principal. Y Kier hizo un trabajo fabuloso al compartir el impacto real en los estudiantes de escuela intermedia cuando priorizamos las prácticas enfocadas en la fluidez. Y Kier fue todo un éxito, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, ya que lideró y participó en un panel de discusión. Aquí en Frederick, Maryland. Así que muchas felicidades a nuestros colegas del condado de Frederick por organizar una conferencia de investigación educativa sobresaliente. Espero poder asistir a la siguiente. Y finalmente, quiero felicitar a dos jóvenes estudiantes de las escuelas de la ciudad, quienes ya se están preparando para la educación postsecundaria y universitaria. Quiero felicitar a Jalen Anderson, quien el año pasado dudaba si iría a la universidad. Se preguntaba si era necesario, si era algo que quería hacer. Y gracias a su trabajo con el equipo de Dunbar, acaba de recibir su primera carta de aceptación a la universidad este año. Sabemos que vendrán más, Jalen, pero muchas felicidades. Estamos muy orgullosos de ti. Sigue así. Y otro estudiante de Dunbar, Josh Fed, acaba de recibir una carta de mi alma mater, la universidad Brown. Sigue trabajando duro, Josh. Sé que serás un excelente representante nuestro y estaré más que feliz de poder ayudarte en todo lo que pueda para facilitar la transición de Baltimore a Brown. Así que muchas felicidades a Josh y a la secundaria Dunbar, a la directora Reeves y sus docentes sobresalientes en Dunbar, que están mostrando lo que es una cultura enfocada en la universidad. Cómo se siente esa cultura, cómo se ve. Y no solo para los adultos, sino también para los jóvenes. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. ¡Hasta una semana fantástica!